¿Se te queda la mente en blanco a veces cuando hablas con tu crush? Hablar con la persona que te gusta puede ser una sensación excitante, pero también angustiosa. Porque a veces no sabes qué hacer con esos silencios tan incómodos o te quedas sin temas de conversación apropiados. Para ayudarte a salir de estas embarazosas situaciones que podrían arruinar tu conquista amorosa, aquí tienes 13 preguntas interesantes que podrías hacerle a tu crush. Número 1. ¿Qué es lo que quieres para dentro de 4 años? ¿Es alguien que piensa mucho en el futuro o le gusta vivir en el presente? ¿O tal vez ambas cosas? La respuesta que te ofrezca a esta pregunta podría darte una idea bastante acertada de qué tipo de persona es. 2. ¿Cuál es tu lugar favorito? El espacio favorito de alguien podría ser ese lugar especial al que va cuando se siente estresado o desconectado. Podría ser un sitio relacionado con su infancia y normalmente es un lugar que le permite alejarse de la realidad de su día a día o simplemente relajarse. Saber esto podría acercar tu relación con esta persona especial para ti. 3. ¿A dónde te gustaría viajar? Preguntar a tu pareja por el destino al que más le gustaría viajar puede ser un buen comienzo de conversación. Te permite saber si es alguien a quien le gusta viajar y si por casualidad elegís los mismos destinos de viaje, entonces ambos podéis profundizar en por qué os gusta tanto ese lugar y hablar de qué lugares emblemáticos queréis conocer primero. 4. ¿Tienes algún recuerdo divertido de tu infancia? ¿A tu crush le gustaba gastar bromas a la gente o era más bien alguien que nunca rompió un plato? Todos tenemos alguna anécdota graciosa de la infancia que demuestra lo torpes que fuimos en su día. Hablar de tu infancia y saber qué tipo de niño era tu crush puede ser una buena forma de reírse y establecer un vínculo duradero. 5. ¿Cómo son tus amigos? A menudo nos hacemos amigos de personas con las que compartimos aficiones e intereses similares. Así que conocer cómo son sus amigos puede darte también una idea de cómo es esa persona que te gusta tanto. Ojo, si a sus amigos les gustan los deportes de aventura, hay muchas posibilidades de que a tu crush también le gusten. Tenlo en cuenta. 6. ¿Te gusta salir los fines de semana? ¿Es tu crush alguien a quien le gusta la fiesta o le gusta estar a solas para relajarse? Quizá le guste salir con sus amigos y su familia después de una semana jeteada. O no. En cualquier caso, lo que le gusta hacer los fines de semana y con quién le gusta pasar el tiempo puede decirte mucho sobre quién es y cómo es. 7. ¿Cómo es tu familia? Esto puede decirte qué tipo de relación tiene con su familia y puede revelarte si es una persona familiar o no. Pero ojo, si no quiere hablar de su familia podría significar que no tiene una buena relación con ellos. Así que probablemente sería mejor pasar a otro tema. Si por el contrario habla con mucho cariño de su familia, entonces demuestra que definitivamente se siente muy unido a ellos. 8. ¿Hay algo que te asuste? Lo que más nos asusta puede decir mucho sobre nosotros. A los que les asusta la oscuridad no necesariamente les asusta la oscuridad en sí, sino más bien el miedo a lo desconocido. O las personas a las que no les gusta hablar en público suelen tener miedo a pasar vergüenza. Además del conocimiento que proporciona sobre la otra persona, hablar de tus miedos más profundos puede hacerte sentir vulnerable y, por tanto, estrechar tu relación con esa persona especial. 9. ¿Qué haces cuando te aburres? En lugar de preguntarle cuáles son sus aficiones o hobbies, puedes preguntarle qué hace cuando le asalta el aburrimiento. Esto no solo te informará sobre sus aficiones, sino que también te mostrará cómo pasa su tiempo libre. 10. ¿Qué es lo que no te gusta? Conocer sus fobias o lo que no le gusta a alguien es tan importante como conocer sus gustos. Podéis hablar de por qué no le gusta algo y qué es lo que hace que eso no le guste. Y, quién sabe, puede que acabéis estrechando lazos por ciertas aversiones o incluso que os burléis entre vosotros por esas anécdotas. 11. ¿Cuál es tu personaje favorito? Tus personajes favoritos suelen ser aquellos con los que te identificas a nivel personal o con los que sientes una estrecha afinidad. Pueden reflejar tus deseos y miedos más profundos o incluso las cualidades que admiras en los demás. Preguntar a tu crush sobre su personaje favorito podría, por tanto, darte pistas muy elocuentes sobre qué tipo de persona es. 12. ¿Qué te gusta más, leer libros o ver películas? Esta es una pregunta que puede indicarte si es un lector apasionado o un espectador de películas. Además, al hablar sobre esto podéis estrechar lazos sobre vuestros libros o películas favoritas y aprender más el uno sobre el otro. Y 13. Nombra tus 5 series de televisión preferidas. Es posible que en la lista de sus 5 mejores series haya al menos una que ambos hayáis visto y disfrutado. Esto puede ser algo que os relacione más estrechamente a los dos y que a los dos divierta. Tener un interés compartido puede llevar a discusiones más apasionadas sobre teorías extrañas acerca de la serie o sobre ese episodio favorito en el que tanto coincidís. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Has pensado alguna vez en hacer alguna de estas preguntas a tu crush? Déjanos un comentario. Si te ha resultado útil este vídeo, asegúrate de darle a me gusta y compartirlo con quienes puedan beneficiarse de él. Suscríbete al canal para que te avisemos de nuevos contenidos. Y como siempre, gracias por vernos.